La primera noticia, Silvia, tiene que ver con su país, con Argentina, y está muy destacada en los periódicos argentinos, en Clarín, y está también en La Tapa de la Nación, un artículo firmado por usted. Y se refiere a una cuestión económica bastante seria, que tiene que ver con los denominados fondos buitre. A principios de la década del año 2000, Argentina dejó de pagar una serie de deudas importantes, y como consecuencia de esos procesos, ahora están reclamándole unos fondos, sobre todo uno llamado NML, una suma de 1.300 millones de dólares. Argentina no ha pagado, pero llegó el proceso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, aquí en Washington. Y lo que están pidiendo los fondos buitre es que el Banco Argentino y otros bancos estadounidenses, como el Banco de América, identifiquen en dónde tiene la Argentina bienes que puedan ser embargables para cobrarse ahí dinero de esta deuda. Lo curioso del asunto es que el gobierno del presidente Barack Obama, que ha tenido bastantes desencuentros con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, envió ayer a un procurador, el señor Edwin Needler, que estuvo del lado de Argentina, y en cierto modo dijo que Argentina, o que estas instituciones no tienen por qué decir en dónde están los bienes embargables de propiedad del gobierno argentino, porque eso violaría la soberanía de su país, de la Argentina. La pregunta es, ¿obró bien ahí? ¿obró correctamente Obama? ¿obró correctamente la Casa Blanca? Esperen acá, ahora llamo a los nueve jueces de la Corte y les preguntamos que ellos lo van a decir mejor. Pero, a ver, el tema es complicado, esto es un berenjenal que poco a poco se va arreglando. O sea, es un terreno muy pantanoso cuando la Argentina, y esto es el hijo del enorme default que causó la Argentina en el 2001, uno de los defaults, uno de los fallos de deuda, declaración de deuda impaga más grande de la historia en aquel momento. Sesación de pagos. Sí, sesación de pagos total, y era muy complicado porque no era que se dejaba de pagar un solo bono, o un solo, no, no, era una complicación porque eran bonos nacionales, bonos provinciales, bonos de deuda, a cierto, y hay como 18 bonos juntos de diferente denominación, o sea, muy muy complejo todo, y se fue arreglando. La verdad es que la Argentina con el paso del tiempo fue arreglando esto y mostró cierta vocación de pago, a tal extremo que lo que hay hoy todavía pendiente de solución es el 7% de la deuda, es decir, una porción muy pequeña, pero claro, es una porción muy pequeña, pero muy ruidosa y muy molesta, es casi como un pájaro carpintero taladrando porque la situación se está poniendo difícil. Y la batalla se ha puesto muy dura, y se ha puesto en manos de expertos luchadores, que su negocio es justamente luchar esto, hacer ganancia con esto, con los bonos de muchos riesgos que son los llamados fondos buitres. No me gusta llamarlos así, pero reconocemos los periodistas que es fácil para titular, o sea, que pedimos perdón, pero lo llamamos así básicamente por eso. Y se llaman así porque no son unas hermanitas de la caridad, precisamente. No son hermanas de la caridad, su negocio es ese, lucrar con fondos complicados, con papeles de riesgo. Ahora, la Argentina tiene varios juicios abiertos, este es uno, en el que los fondos están buscando la forma de cobrar, ellos quieren cobrar, entonces se les hace complicado cobrar con un país que no les quiere pagar esto, y entonces salen a descubrir con qué cobrarse. Ustedes se acuerdan que hubo un momento en el que embargaron la fragata argentina, embargaron el avión presidencial, están buscando qué pueden agarrar para embargarlo y cobrarse de ahí. Como tampoco es fácil descubrir dónde tienen los activos argentina, quieren ordenarle a los bancos que informen dónde están estos bienes, así ellos los pueden embargar. O sea, la pregunta es, díganos qué tiene Argentina y dónde. Lo que hace Estados Unidos es decir, esto no nos gusta, esto no está bien, y lo hace por un concepto de reciprocidad, dice Estados Unidos, dice el gobierno de Barack Obama. A mí no me gustaría que mañana, por una situación parecida a la de Argentina, me empiecen a revisar mis activos en el mundo. No me parece correcto, no quiero exponerme a eso, no está bien, dice Estados Unidos. La pregunta de los jueces fue interesantísimo estar ahí, porque fue un bombardeo de preguntas. Uno de los jueces, la jueza Sotomayor, fíjense ustedes, hispana, habla nuestra lengua, entonces en Argentina decían, esta mujer seguro que va a estar del lado nuestro. La primera pregunta de Sotomayor fue, ¿usted cree que Estados Unidos alguna vez va a estar en la situación de la Argentina de no pagar como no paga la Argentina? O sea, ¡bum! Un torpedo por abajo de la línea de flotación. Más allá de eso, lo interesante es, para la Argentina políticamente era importante contar con el respaldo de Obama. La pregunta es si alcanza. Uno de los jueces lo primero que le dijo al procurador que estaba defendiendo las posiciones, oiga, nosotros estamos acá para librarnos de la influencia de tipos como ustedes que vienen a pedirnos, voten por esto, aprueben esto, no aprueben lo otro. La ley es pareja para todas, dijeron. Ahora, más allá de eso, ¿qué va a pasar? Lo sabremos, en junio yo vuelvo por acá y les cuento, que es para cuando se espera el fallo. Pero la impresión hoy que tengo, dicha por una periodista, por una cronista, no soy abogada, simplemente hablando con gente que estaba allí, es posible que haya un fallo dividido. Es decir, que se permita descubrir e informar algunas cosas, pero no sobre, por ejemplo, activos militares, activos de seguridad. ¿Qué decían los abogados de los buitres? Que Argentina a todo le iba a poner seguridad. Pero bueno, así se pelean los tribunales. El peor de los casos, lo que pasa es que los bancos norteamericanos, los bancos estadounidenses tendrían que decir si el gobierno argentino tiene activos en esas entidades. Claro, o si ellos saben de activos, de argentinos, pero no en Estados Unidos, en el mundo entero. O sea, en Francia, en Italia, en Asia, donde sea. Es allí el problema. Pablo Uchoa. Bueno, imagínate si eso pasa. Yo creo que esa es la manera de pensar de Estados Unidos con otros países, que le preguntaran a los bancos. Y eso entonces sería un enorme trabajo por, y ahí creo que ese es mi punto, Estados Unidos también lleva en cuenta dos, bueno, dos aspectos. Uno es que, ¿por qué hacerlo en nombre de intereses, bueno, especulativos, de un capitalismo que justamente es el capitalismo que Estados Unidos, que el gobierno Obama intenta controlar, en términos de regulamentación y el tipo de capitalismo que tenía un gran rechazo cuando llegó Obama al poder? Y entonces el gobierno, o sea, pasar por encima de, vamos a decir, soberanías, en un momento en que los países emergentes tienen más poder y han enseñado que las cosas se pueden hacer de maneras distintas, como lo hizo Argentina con su sensación de pagos de deuda, pues, ¿por qué Estados Unidos se va a involucrar en eso diciendo que no, que deberían realmente estar revelando dónde están los activos de Argentina y de otros países quizás, ¿no? Pero dicho eso, esa es una oposición americana y es imposible decir que es lo que el Supremo va a decidir, porque también el tribunal lo que hace muy bien es como escribir leyes, no en el sentido de escribir las palabras que constan ahí de las leyes, sino de darles vida, interpretación, y eso es imposible. Ese es su trabajo y lo hacen muy bien. Y es una lección de separación de poderes lo que vimos ayer, ¿eh? O sea, cómo se respetan el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? El Poder Ejecutivo dice una cosa, los jueces a hacer claramente no compraban todos esos... Cada uno con su interés... Al algún tiempo es difícil una, como decías, una solución en blanco y negro, ¿no? Porque por una parte uno entiende, ¿no? Que haya, por ejemplo, varios países que se hayan sumado a la demanda, incluso México, en el sentido de que se puede sentar un precedente, ¿no? De una aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos. Y como ya hemos visto en algunas de las legislaciones, sean por producto del Ejecutivo o del Legislativo, como por ejemplo la Hemsburton, yo recuerdo, ¿no? Cuando buscan aplicar no solamente las sanciones a Cuba, sino a todas las empresas o países que de alguna manera tiendan a negociar con Cuba. Ya vimos el fiasco y la polémica internacional que eso genera. Entonces, el hecho de que haya un precedente internacional donde se pongan ciertos límites, ciertas acotaciones, es muy importante. Porque una vez que se definen dónde están los fondos, vamos a ver cuál sería la aplicación de la ley de Estados Unidos para intentar obtenerlos. Si están en Suiza, ¿van a pasar o tratar de pasar por encima de la legislación doméstica de Suiza para intentar recuperarlos? No, no. Ahí Estados Unidos no hace nada. Estados Unidos lo que hace es informa. Obliga a los bancos a que informen. Pero me refiero a que los litigantes van a buscar mecanismos de litigio de derecho internacional para buscar ese capital. En cada uno de esos países. Ahora, por la otra parte, entiendes la lógica de que muchos de estos que llamamos capitales o fondos buitres, incluso los acreedores originales, ahora los fondos de inversión son también los fondos de inversión de los empleados domésticos, de los trabajadores, de las minas, de los carros. No es necesariamente capital especulativo per se, que en algún momento Adolf pensó que esa era una buena manera de invertir un dinero para sacar dividendos para el retiro de un trabajador de limpieza probablemente. Entonces, creo que hay un dilema moral también importante que no se debe perder de visión.